Mucho se habla acerca del satanismo en la música. Constantemente se relacionan muchos artistas y bandas a este conjunto de creencias guiados por la estética y el sonido, y no por cómo verdaderamente es la persona más allá de la música. En diversas ocasiones el satanismo en la música aparece como una forma de provocación o de oposición a las religiones dominantes, una forma de crítica o de rebeldía, de mostrar un camino diferente e incitar a abrazar esas partes oscuras que también pertenecen a nuestra propia personalidad. Si bien el satanismo no necesariamente tiene que ver con géneros como el rock, el heavy metal y sus subgéneros, cuando en la década de los 70s aparecen las primeras bandas rápidamente comenzaron a ser señaladas, y conforme fue evolucionando el género y con la aparición de nuevas agrupaciones, terminó por crearse una relación casi directa entre las bandas del metal extremo y el satanismo. Sin embargo, han existido y existen bandas que profesan firmemente esta creencia, y una de ellas, cuyo líder las llevó al extremo fue la banda sueca de Deep Metal, Dissection. Hoy te contaré la vida y obra de su fundador John Notmate y la historia detrás de una banda que cambió la forma de ver el satanismo dentro del metal para siempre. Creo que lo que intentamos hacer en el comienzo de los 90s, cuando formamos dissection, fue un paso más allá de explorar la escena de la música escena. Y creo que, para mí, mi vida siempre fue siempre de romper las fronteras y alcanzar a un nivel normal de existencia. Y creo que, en este momento, hubo, obviamente, un montón de romper las fronteras. John Andreas Notmate nació en Suecia un 28 de junio de 1975, en una pequeña ciudad llamada Stromstad, cerca de la frontera con Noruega. El pequeño John creció en un ambiente lleno de hard rock y heavy metal. A los 8 años, ya sabía tocar la guitarra, en una época en la que el thrash metal en los Estados Unidos comenzaba a crecer y nacían bandas como Slayer, Mientras en Suecia aparecían bandas como la influyente Bathory, y en la cercana ciudad de Gotemburgo comenzaba a formarse la escena del deep metal sueco. Al otro lado de la frontera, en Oslo, Noruega, aparecía la banda Mayhem, y con ella una multitud de bandas de black metal con una fuerte influencia del satanismo, acompañado de riff agresivos, baterías rápidas, car stains, voces guturales y mucha destrucción. Todo este ambiente tuvo un fuerte impacto en la vida de John, y a los 13 años, crea su primer banda llamada Siren's Gel, una banda de thrash que llegó a lanzar un demo con tres canciones, una de ellas un cover de la canción Show No Mercy del primer álbum de Slayer. Aquí puedes observar al joven John Notbate, acompañado de David Vincent, vocalista de Morbid Angel. Tras la disolución de la banda, John se une como guitarrista a la banda Rabbit Scarlet, una banda de thrash que evoluciona poco a poco a un sonido más cercano al deep metal con la llegada de John Notbate. Con esta banda, John permaneció poco tiempo, y más adelante, decide fundar una banda más extrema. Así, en 1989, nace la banda Dissection. La primera formación fue conformada por sus excompañeros en Siren's Gel. Este es un video de su segundo concierto en el año 1990, con John Notbate como vocalista y guitarrista con solo 15 años. El objetivo de la banda para John Notbate, su fundador y líder, no era otro más que la difusión del satanismo. Años más adelante, en una entrevista, declaró que esa era la razón por la cual tocaba, escribía y formó la banda. En el año 1990, lanzaron su demo The Grief Prophecy, que contenía tres canciones, y la portada fue diseñado por el artista sueco Christian Valli, conocido como Necro Lord, famoso por haber diseñado varias portadas de bandas como Battery, Dark Funeral y más de 100 bandas más. Con este demo, llamaron la atención en el Uldegrán sueco, y en 1991, como tributo a Death, vocalista de Mayhem que se había quitado la vida, deciden editar la portada por este dibujo hecho por él. En el año 1993, lanzaron su primer álbum de estudio llamado The Somberland, un álbum que por cierto fue dedicado a Euronymous, guitarrista y fundador de Mayhem, que fue asesinado por Mark Bickerness el 10 de agosto de 1993. John declaró en una entrevista que conocía bien a Euronymous. Él mismo estuvo involucrado en el Inner Circle, la organización creada por varias bandas de black metal con la finalidad de difundir el satanismo, desterrar el cristianismo, fomentar el regreso a las religiones paganas, apoyar el movimiento del black metal y realizar actos ilícitos como la quema de iglesias y la profanación de tumbas. Para ese entonces declaró que estaba más centrado en la música que en tratar de convencer a la gente respecto a su manera de pensar, pues para sus fanáticos lo importante era la música. El álbum de Somberland tiene una buena mezcla de black metal e influencias melódicas. John Notbeck era fanático de bandas como los alemanes Creator, los suecos Battery, la banda danesa Merciful Faith y los estadounidenses Morbid Angel. Al igual que varias bandas de ese momento, John mantenía una guerra abierta en contra de Anton Sandor Lavey. Fundador de la iglesia de Satán y escritor de la famosa Biblia satánica. Para él, Anton era un blasfemo que manchaba el concepto del satanismo y que creía que cada uno podía ser su propio dios. Para John Notbeck, en cambio, él se consideraba a sí mismo su propio maestro. Sin embargo, solo era una parte del mal que pertenecía a algo superior. Para finales del año de 1995, ya como una banda que se había consolidado en el underground y había compartido escenario con bandas como Cradle of Field, Among Amart y Marduk, Dissection lanzó su segundo álbum llamado Storm of the Line's Veil, en el que incluye canciones destacadas como Night's Blood y la épica Word Dead en Just Life. Al igual que con The Somberley, continuando con un sonido cercano al black metal melódico. A pesar de esto, salvo en pocas ocasiones, algo que nos diferenció de las demás bandas de la escena fue la ausencia del corte. Para esa misma época, en el año 1996, lanzaron un nuevo EP en el que incluyen dos covers. Uno llamado Antichrist, grabado anteriormente para un álbum tributo a la banda Slayer, y uno más llamado Elizabeth Bathory the Tormentor. Durante este tiempo, John Notbate junto al guitarrista Johan Norman, estaban involucrados en una organización llamada Orden Luciferiana Misántropa, a la que se unieron en el año 1995. Después de su ingreso a esta organización, la vida de John Notbate jamás volvió a ser la misma. En una entrevista llegó a mencionar que para la banda era importante llegar lo más lejos con cada álbum, y que todo lo que hacían estaba conectado con la muerte de una u otra forma. John Notbate era una persona que destacaba dentro de la escena del metal en Escandinavia. Desde niño creció en un ambiente lleno de metal extremo. Era un músico extraordinario y un apasionado en el escenario, entregado totalmente a lo que hacía. Fuera del escenario, solía mostrarse como alguien cercano a sus fanáticos y amigos. Contrario a la mayoría de músicos de black metal en ese entonces, que se empeñaban en mostrar una imagen malvada en cada momento, John Notbate solía mostrarse más abierto. Sin embargo, el satanismo en él era completamente real. En 1997, unos meses después de haber sido tomada esta fotografía del God of Darkness tour, junto a Dimmu Borgir, Inflames y Crown of Field, el 23 de julio en la ciudad de Gotemburgo, el cuerpo de una persona fue encontrado en un parque ubicado a los alrededores de una montaña llamada Ramburgut. El cuerpo tenía dos impactos de bala. Más tarde, la policía logró identificarlo. Se trataba de Josef B. Medurgut, un ciudadano de Argelia de 36 años que llevaba años viviendo en Suecia. Su cuerpo fue encontrado por un joven de 16 años que subió a una antigua torre de agua y vio a un hombre acostado. Luego de bajar y tratar de despertarlo creyendo que estaba ebrio, descubrió que estaba muerto. Y aunque en un principio no podían identificarlo, por falta de alguna identificación, una ingeniosa agente de la policía logró reconocerlo como una persona que frecuentaba constantemente un sitio cercano a donde su cuerpo fue encontrado. Más tarde, uno de los vecinos del lugar confirmó quién era este hombre. Una de las balas atravesó su corazón y la otra le fue disparada en la cabeza cuando ya había caído boca abajo. Durante las investigaciones, la policía descubrió que era homosexual y constantemente era visto junto a otro hombre de aspecto finlandés. Este hombre, que en realidad era sueco, fue identificado como su novio y posteriormente fue detenido como el principal sospechoso, ya que era común verlos pelear y cuando hallaron el cuerpo, encontraron un cinturón y una gorra que le pertenecía. Además, mantenían una relación masoquista y el cuerpo presentaba tres quemaduras que la policía creyó que fueron provocadas por cigarro. Además, que el acusado no presentó ninguna prueba contundente que no lo vinculara a lo sucedido. Luego, de 12 días en prisión preventiva, fue puesto en libertad y totalmente absuelto de cargos. Este asesinato fue considerado como un crimen de odio homofóbico y causó gran conmoción en la sociedad sueca. Durante las investigaciones para dar con los responsables, los policías llegaron a interrogar a miembros de una organización islámica de Argelia, de la que Josef era opositor y de los cuales recibió una visita tan solo un día anterior de su hallazgo. Sin embargo, no encontraron absolutamente nada. Todo esto dio un giro inesperado el 15 de diciembre de 1997, varios meses después, cuando una mujer de 23 años contactó a la policía para denunciar a su novio Amir Kushnoud Sharif, un iraní de 20 años, conocido con los sobrenombres de Vlad, Némesis, Víctor Draconi y Frater Nemidial. La mujer lo acusó de golpearla, cortarla y amenazarla a ella y a sus hijos con matarlos y comerlos. Durante el interrogatorio, la mujer le contó a la policía que en una ocasión su novio le confesó que él y un amigo habían asesinado al argelino. Ese amigo era John Notbet. Los policías se sorprendieron al descubrir que las declaraciones tenían mucha consistencia con la escena del crimen y ese mismo día detuvieron a Vlad en la ciudad de Colmo. Y el 18 de diciembre detuvieron a John en la ciudad de Gotemburgo, la misma donde sucedieron los hechos. Solo tenía 22 años. Después de haber cometido este crimen, John había dado dos conciertos junto a su banda. El primero que estás viendo en su recordada participación en el Vague el 8 de agosto de 1997 y el otro el 10 de agosto en el Nuclear Blast Festival de Stuttgart, Alemania. Cuando las autoridades se revisaban el apartamento de John Notbet, encontraron múltiples armas. Sin embargo, lo que más les sorprendió fue que había altares negros. Algunos decorados con calaveras, cruces invertidas, pentagramas y el cuarto estaba lleno de posters y álbumes de bandas de metal extremo. En este altar realizaron diversos rituales en los que llegaron a sacrificar a varios gatos. Anteriormente, John había declarado públicamente que vivía en un mundo donde Satanás era Dios y ellos bebían sangre y sacrificaban animales. En las declaraciones que dio a la policía, John relató que había estado bebiendo y consumiendo algunas sustancias junto a su amigo Vlad y otras personas la noche anterior, cuando en su camino rumbo a casa, pasaron por un parque que en Gotemburgo se conoce como el Gay Park, debido a que era común ver a parejas homosexuales reunirse ahí. Cuando un tipo se le acercó preguntándole si estos eran satanistas, guiado por la manera en cómo vestían. John y Vlad primero trataron de alejarlo, pero el tipo continuó insistiendo, asegurando que quería aprender acerca del satanismo. Finalmente se dieron y dejaron que los acompañara al apartamento de John Notbate. En el camino se dieron cuenta que Joseph era homosexual por la manera en cómo se comportaba. Esto les provocó rechazo. Una vez llegaron a la casa de John, el tipo parecía tener miedo y se negó a pasar. Pero ahora fueron Vlad y John quienes le dijeron que podían continuar su plática acerca del satanismo en un parque cercano llamado Kailers. Antes de dirigirse al parque, John entró a su apartamento y sacó una pistola 9 milímetros y un arma de electrochoque. Mientras caminaban hacia el parque se ocultaban cuando observaban gente cerca, para que no los viera junto a Joseph. Como te mencioné anteriormente, el parque se ubica en una montaña, así que como podrás imaginar, es un área grande. Cuando por fin estuvieron lo suficientemente alejados de los demás, Vlad con el arma de electrochoque intentó inmovilizar a Joseph. Como no lo consiguió, Joseph asustado trató de defenderse y se creó una pequeña pelea. Cuando logró ir corriendo, Vlad le disparó de manera mortal. El cuerpo de Joseph cae y rueda, y cuando se acercan a Vlad, le da el arma a John y este le dispara de nuevo, ahora en la cabeza. Las marcas de quemadura que tenía el cuerpo, y que la policía creyó que habían sido provocadas por cigarro en un acto de sadomasoquismo, en realidad fueron causadas por el arma de electrochoques. Pero el asunto no quedó ahí. La policía también descubrió que Vlad se había convertido en una persona cada vez más extremista, y tenía la idea de realizar sacrificios humanos junto a la organización, para luego quitarse la vida a ellos mismos. En el apartamento de John Notbate se encontró una lista de posibles víctimas, en las que se encontraban un desertor de la organización, muy probablemente Johan Norman, el guitarrista de la banda que decidió abandonar a la secta, al mismo tiempo que se salió de manera repentina de la banda. Otras posibles víctimas eran otros integrantes de la banda, y hasta la propia novia de John Notbate. Estos planes hicieron que prácticamente todos los miembros de la organización los abandonaran, y ésta sólo quedará reducida a tres personas, Fratern Emidial, su novia y John Notbate. En su declaración, Vlad aseguró que fue John quien disparó en ambas ocasiones a Joseph. Al final, los dos fueron condenados a diez años de prisión. John por asistencia de asesinato y posesión de armas, mientras Vlad por asesinato, posesión de armas, violencia contra su novia y posesión de partes humanas. Mientras John Notbate se encontraba en prisión, utilizó el tiempo para profundizar más en sus conocimientos y prácticas relacionadas al satanismo. Algunas canciones que formarían parte de su próximo álbum fueron escritas y compuestas en prisión. Ahí, John solía intercambiar correspondencia con Faust, ex baterista de la banda noruega de black metal Emperor, que también estaba en prisión por el asesinato de Magne Andrássen, un ciudadano noruego que era gay, a quien Vlad asesinó a puñaladas en Lallehammer, noruega en agosto de 1992. Sin embargo, Barr decidió alejarse de Dicection debido a la ideología satanista que los rodeaba y de la que él se fue alejando poco a poco. En el año 2004, finalmente John Notbate salió de prisión. No cumplió con los diez años de su condena debido a su comportamiento. Su banda prácticamente estaba reformada con nuevos integrantes, el baterista sueco Thomas Asklund, que anteriormente había participado en bandas como Dark Funeral y el guitarrista italiano conocido como Seth Taitan. También contaron con el apoyo del bajista francés Brice Leclerc. John, desde prisión se había encargado de reformar a la banda y que ésta fuera auténticamente satanista. Respecto a su encarcelamiento, John dijo no estar orgulloso de haber visto a su madre llorar ni del daño causado a la familia de la víctima. Lo que no cambió fue el satanismo, que para él representaba la máxima bondad y libertad. Desde que salió de prisión ahora se mostraba con la cabeza rapada, en clara referencia a su ideología. El regreso de la banda a los escenarios se dio el 19 de diciembre de 2004 en Bradford, Inglaterra, Acompáñanos de Watey, al igual que ellos, una banda satanista. Fue durante este regreso que la banda ofreció dos shows en México, uno el 22 de abril de 2005 en Tijuana y el 24 de ese mismo mes en la Ciudad de México. Para estas fechas, John se vio envuelto en una polémica junto a Dave Mustaine, líder de la banda Megadeth, que se había convertido al cristianismo. La banda sueca se presentaría el 22 de junio de 2005 en el Metal East Festival de Israel. Sin embargo, John anunció que les cancelaron su participación debido a que el señor Dave Mustaine se había negado a compartir escenario con bandas satanistas, por lo que los promotores decidieron cancelar a estas bandas en lugar de Megadeth, que eran la cabeza del cartel. Esto desató la furia de John Notbeth, que declaró, Sí, somos satanistas, tus verdaderos enemigos, y a comparación tuya, no somos unos cobardes. Además de lanzarle el reto de participar en otro festival en el que compartían fecha. Dave Mustaine dijo que él solo contactó a un promotor para decirle que no quería tocar con ellos, mas nunca le dijo que echaran a alguna banda. Al final ambas bandas participaron en el Fury Fest de Francia el 25 de junio de 2005. Lo que nunca se sabrá es si cruzaron palabras frente a frente. Por las filas de la banda también pasó el bajista noruego Hakan Formald, aunque permaneció poco tiempo para centrarse en otras actividades relacionadas al ocultismo. Actualmente esta persona es un militante paramilitar de extrema derecha, considerado uno de los hombres más peligrosos del norte de Europa, y su organización llamada Fuerza Nórdica ha estado vinculada a varios hechos violentos. En el año 2006, poco antes del último álbum de la banda, se estrenó la película Keyless Park, que trata acerca del crimen que John Notbeth cometió años atrás, y en abril finalmente lanzaron el que fue su último álbum, llamado Rain Chaos, que significa retorno al caos. Todas las canciones tienen referencias a Libera Cerate, un libro basado en las enseñanzas de la orden luciferiana misántropa a la que pertenecía John Notbeth. Varias de las canciones fueron coescritas por Fraterne Mirial, que tras abandonar la prisión, regresó con su novia que testificó en su contra. Nunca abandonaron el satanismo. En este álbum, su sonido evolucionó completamente, al igual que lo hizo John. Ahora, su sonido estaba más cercano al deep metal melódico, aunque John lo llamaba metal anticósmico de la muerte. Para este álbum, lanzaron el único video de su carrera, para la canción Starless I On, una canción que habla del fin de los tiempos y el retorno de los dioses del caos. Mientras, por ejemplo, la sefirot de la cabla en el judaísmo, representan los diez atributos en que la divinidad o dios se revela a sí mismo, el número once aquí representa el rompimiento de ese orden. El once es el número del caos anticósmico, y simboliza ir más allá de las formas. También, en una parte de la canción se menciona que la serpiente se devorará completa a sí misma. En el alquimia, por ejemplo, se utilizaba la figura del Urobros, para simbolizar la unidad de todas las cosas, la repetición de los ciclos y, en algunas tradiciones, el ciclo eterno de creación y destrucción. En todo el álbum, además de hacer referencias a Liberacerate, se menciona constantemente palabras como sacrificio y referencias al final. Esto nos da una idea de lo que estaba a punto de pasar. En mayo de 2006, John Notbate anunció repentinamente la desintegración de la banda, afirmando que había logrado todo lo que quería y que la banda había servido como instrumento para su trabajo de magia negra. Antes de la disolución, tenían planeado dar unos conciertos en su natal Suecia, Israel y Estados Unidos. Sin embargo, el último concierto se llevó a cabo el 24 de junio de 2006, en la ciudad de Estocolmo, Suecia. El 16 de agosto de 2006, el cuerpo de John Notbate fue encontrado en su apartamento en Estocolmo. Tenía un disparo autoinfligido en la cabeza y estaba en medio de un círculo de velas con un timorio abierto que probablemente era el Liberacerate. El éxito de la disolución fue como un vuelo victorioso y recordar el viejo material. Y reunirnos los fans después de todos estos años. Y actualmente demostrar al mundo que la disolución es regresar. Realizé que soy solo un medio de lo que viene, ¿sabes? Y creo que... En el mismo tiempo que estamos tratando de usar disolución como un herramienta de expresar nosotros mismos, creo que también estamos usando nosotros mismos como un herramienta de lo que expresamos. Y, en un modo, estamos invocando los poderes del caos y ver lo que viene de eso. Creo que el caos es la fuente primaria de la fuente de la que todo se salió de, ¿sabes? Pero, en un modo, palabras solo pueden limitar este concepto. Creo que lo que estamos buscando es liberar el caos, expresar el caos y manifestar el caos donde hay orden, ¿sabes? Y disruptar el orden de cualquier manera. Actuar como el oponente de la mayoría. Creo que lo que queremos, en el final, es ser uno con esta fuente. John, anteriormente, había declarado que el satanista decide sobre su vida y muerte. Y, en su última entrevista conocida, le respondió a un fanático que el final hambriento estaba cerca. Ese día, su hermano, Emil Notbate, guitarrista de la banda de metal industrial, Death Stars, escribió la canción, By At The End, en honor a su hermano mayor. John, había mandado cartas a su padre, Anders Notbate, y a su novia, dándole las gracias por todo, y que le agradecieran a otras personas. Respecto a los integrantes, Thomas, es actualmente baterista de la banda noruega de black metal, Gorgoroth. Una banda que, al igual que Dissection, su ideología no es otra más que el satanismo. Mientras que el guitarrista Seth Taitan, tras la disolución de la banda, ingresó a Wattain, una banda sueca de black metal con fuertes influencias de Dissection, aunque se alejó por una temporada al filtrarse una fotografía de él haciendo un controversial saludo. La banda también es satanista. En cuanto a la orden ociferiana misántropa, por la que Notbate hizo el mayor de los sacrificios, actualmente se conoce como el Templo de la Luz Negra. En 2010, publicaron un segundo grimorio, mientras que Black, Nemesis o Fraterne Mirial, de lo poco que se sabe, además de continuar inmerso en sus actividades, es que es el actual dueño de los derechos de la banda. Si te gustó este video y quisieras que hablara más acerca de estos temas, no olvides dejarme tu comentario, suscribirte y activar la campana de notificaciones y darte una vuelta por el canal si quieres ver más contenido. Hasta la próxima.